Hoy se cumplen 10 años Que a mi pueblito yo dejé Y a mi familia abandoné Por buscar de una vida mejor No lo niego, fueron días Días de angustias y dolor Más ahora vivo mi vida Diferente al de ayer Eres tú Mi pueblo río blanco Al quien no debo olvidar Ni de mi pecho arrancar Y yo sigo aquí Pueblo viejo y potrerío Río Hondo y Maclé Se sienten orgullosos Ver de a ti luchar y progresar La loma y Pancho Las manzanas y el durazno Ellos luchan de día en día Por verte a ti crecer Eres tú Eres tú Mi pueblo río blanco El de las grandes manzanas Y aunque no viva en río blanco Río blanco Río blanco vive en mí Gracias por ver el video